Saludos, en el tutorial del día de hoy veremos cómo realizar esta pieza. Esta pieza dándonos así opciones o posibilidades para poder realizar pulseras, cadenas, collares, aretes, lo que ustedes gusten. En este tutorial vamos a hacer esta pulsera y también les mostraremos que con la misma pieza podemos hacer varios diseños. En este caso solamente será este y este, pero todavía hay más diseños que podemos hacer con esta misma figura. Y de esta forma en este tutorial veremos cómo podemos hacer estas dos pulseras. Y también veremos cómo de esta misma pieza, que esta es la pieza la básica, cómo de esta pieza podremos obtener esta variante. Y la que más nos gusta a nosotros, esta variante. Veremos cómo es muy sencillo, se ve a bueno, a nosotros nos gusta mucho, luce muy bien. Y veremos cómo con esta pieza sencilla podremos obtener estas piezas. Podremos obtener este resultado. De esta forma, miren, con esta pieza podremos obtener esta, esta o esta. Los invitamos entonces a quedarse en el tutorial. Y asimismo les enseñaremos cómo hacer los broches de las pulseras. Si ustedes gustan hacer ese broche o hacer otro, el que ustedes gusten, eso no hay problema. Y también les sugeriremos cómo hacer estos aros, para que podamos unirlos también. Y pues por último les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Si no están suscritos y si es la primera vez que miran nuestros videos, los invitamos a explorar nuestro canal. Tenemos muchos tutoriales con diferentes trabajos, con diferentes técnicas, dijes, figuritas de alambre como estas. Trenzados, cadenas. Tenemos algunas piezas que quizás les puedan interesar o les puedan ser útiles. Sin más, comenzamos con este tutorial. Para este trabajo, tanto las argollas como las figuras, vamos a hacerlas nosotros con calibre 20. Pero ustedes pueden hacerlas con calibre 22, calibre 21 o incluso quizás calibre 19. Pero nosotros siempre las hemos hecho con calibre 20. Igual, este es acero inoxidable, pero ustedes pueden usar cualquier otro metal. O sea, el cobre, alpaca, latón, tumbaga, bronce, plata, lo que ustedes quieran, el metal que ustedes quieran, lo pueden utilizar sin problema. Vamos primero a hacer nuestra figurita, que es la más básica. Y vamos a hacer entonces, vamos a empezar con un aro pequeño. Después, sea que pasen aquí el metal por arriba o por abajo, no hay problema. Nosotros lo pasaremos por abajo. Hacemos de esta manera. giramos acomodamos de esta forma y acomodamos nuevamente y vamos a hacer otro aro grande quedando a 180 grados acomodamos y ahora vamos a hacer un aro pequeño quedando a 90 grados de esta forma y nuevamente un aro grande quedando a 180 grados y repetimos un aro pequeño a 90 grados como les he comentado en varios tutoriales lo bonito en cierta forma de este trabajo es que son pasos repetitivos si vieron en este en este aro pasamos el alambre por abajo aquí al dar vuelta ahora pasamos por arriba después repetimos pasamos por abajo y después repetimos pasando por arriba en este pasamos por abajo y ahora pasamos por arriba y entonces en el siguiente pasaremos por abajo uno arriba uno abajo de esta forma yo solamente cortaremos sea con este con esta forma o con la pinza de corte como ustedes quieran está bien dejamos un pedacito esto bueno vamos a regresarlo para que vean bien dejamos un pedacito más o menos un poquito menos de un centímetro sostenemos doblamos y lo vamos a meter en ese huequito antes lo metíamos acá pero queda un poco deforme y ahora nosotros preferimos meterlo allí entre los dos aros el grande y el pequeño giramos sostenemos doblamos podemos cerrarlo con una pinza dentada o sin diente o con la misma pinza con esta parte presionamos con cuidado y presionamos fuerte para que quede bien sujeto y de esta forma tenemos nuestra pieza principal de estas pues vamos a necesitar como son dobles pues vamos a ocupar hacer para hacer una pulsera sencilla serían doce piezas y para hacer la otra pulserita que es un poco con más con más aros y se ve más cerrada allí serían catorce piezas de estas entonces vamos a hacer estas y más adelante vamos a hacer una muestra de variantes de esa de esa figurita para que luzca un poquito mejor ahorita vamos a amartillar nuestra pieza aquí les dejamos el tutorial para tener en una mejor forma su taz y su martillo y vamos a amartillar de esta forma miren de esta forma nos enfocamos en sostener nuestra pieza nada más y el taz allí está sin moverse no hay necesidad de estarlo sosteniendo no hay necesidad de estarlo sosteniendo y así queda mejor nuestro trabajo también si vemos no queda marcado y pues no tardamos casi nada en en martillarlo entonces de estas vamos a necesitar varias piezas ya que tengamos varias vamos a unir con el mismo calibre 20 en este caso vamos a unir una amatista que no tiene tanto color pero es amatista miren vamos a hacer un ganchito y vamos a a encimar dos piezas de esta forma vamos a nosotros así lo hacemos ustedes pueden tomarla del aro arriba que esté el aro pequeño y arriba el grande así la pueden tomar pero nosotros casi siempre las tomamos que esté arriba el aro grande el martillado y abajo el aro pequeñito no sé por qué pero así nos gusta así nos gusta sostenerla y aquí para este cierre si vamos a ocupar una pinza dentada y vamos a sostener que no se mueva metemos y también con una pinza de corte vamos a cortar sostenemos nuestra pieza para que cuando cortemos no salga no salga volando y no se nos mueva aquí de preferencia hay que sostenerla que no se mueva acomodamos bien sostenemos y vamos a meter en esos dos aritos en el grande y en el pequeño de abajo giramos que no se nos mueva giramos igual sea con esta pinza o sea con la otra o sea con esta o con la dentada con cualquiera vamos a cerrar nuestro nuestra figura ya que tenemos nuestra figura nosotros con con los dedos de esta forma los acomodamos para que queden lo más pegaditos posibles y quedando bien agarrado bien agarradas las dos piezas pues ya no se miren ya no se mueven estamos sosteniendo con esta mano el de abajo y con esta movemos lo de arriba miren no se mueve para nada pero quedando bien apretado aquí estas piezas se encargan de que queden bien agarradas ya que tenemos esta pieza vamos a unir nosotros ya tenemos aquí esta pieza y lo que vamos a hacer es vamos a ocupar aritos de estos les vamos a dejar aquí en esta parte del tutorial para hacer estos aritos y en ese mismo tutorial mostramos como hacer una cadena una pulsera de punto peruano con estas medidas de aritos pero lo principal que deben ir a ver es como hacer estos aritos vamos entonces a a unir a unir nuestras piezas de esta manera vamos a acomodar bien nuestro arito vamos a meter nosotros nosotros nos gusta también por ejemplo si las tomamos todas que estos metales estén así diagonales perdón transversales y aquí sostenemos nuestros aritos todos que queden en la misma posición es como a nosotros nos gusta entonces metemos doble arito y siempre le colocamos doble o a veces triple arito para mayor seguridad y mayor estabilidad se gasta más material aunque no es mucho pero nuestro trabajo queda mejor colocamos y ahora vamos a colocar nuestra otra pieza la vamos a tomar de aquí ustedes pueden acomodar sus piezas como ustedes quieran con estos metales tomarla de aquí o de aquí de donde ustedes quieran no hay problema nosotros las tomamos de esa forma por estética de esta forma de esta forma vamos a unir todas nuestras piezas de esta forma miren en este caso pues pusimos un cuarcito blanco un cuarzo amatista un cuarzo blanco un cuarzo amatista pero ustedes pueden poner todas de una sola piedra o todas diferentes como ustedes quieran así lo pueden hacer y miren el ponerle doble arito lo que hace es que nuestra pulsera no se al tenerla de esta forma no se gire porque si le ponemos un arito nada más lo más seguro es que va a girarse y al ponerle doble miren estas son más para dama pero miren nada más para que ustedes vean más o menos como luce ahora vamos a hacer el broche les vamos a mostrar como hacemos nosotros nuestro broche vamos a hacer primero donde entra donde entra el ganchito nosotros lo hacemos así hacemos un aro pequeño doblamos sostenemos giramos de esta forma y vamos a hacer un aro grande aquí ustedes podrían hacer un aro grande o dos como ustedes quieran pero nosotros hacemos solamente un aro grande sostenemos y vamos a girar una o dos veces de esta forma cortamos y vamos a cerrar con nuestra pinza dentada recuerden lo que siempre les comentamos aquí en el canal que las puntas queden donde no lo más ocultas que no raspen y que no hagamos tanto trabajo es decir puede quedar nuestra punta así y después pasarle una lima para quitarle el filo pero es mejor que con el puro cierre ya no ocupemos limas ni lijas ni fresas de diamante nada para que quede bien de esta forma hacemos nosotros nuestro broche ahorita lo vamos a martillar y vamos a hacer la otra parte donde va a entrar o el broche el que va a ser el broche en sí nosotros así lo hacemos también ustedes pueden hacer su broche como ustedes gusten pero nosotros lo hacemos de esta forma de esta forma y vamos a aquí vamos a hacerlo un poquito grande porque donde entra donde entra es un poquito ancho para que tenga fuego nuestro nuestro broche cortamos y como lo vamos vamos a martillar igual que como martillamos nuestra pieza vamos a martillar y vamos a de esta forma quedarían nuestras piezas ya martilladas esta la martillamos también de este lado y ya solamente aquí por ejemplo aquí pues abriríamos y vamos a colocar nosotros de preferencia que abarque igual las dos las dos las dos piezas de esta forma y del otro lado pues colocamos el siguiente y de esta forma miren tendríamos nuestro brochecito martillado y pues ya aquí entraría de esta forma entonces lo pueden hacer así ahorita vamos a ver otra pulsera con esta misma pieza otra pulsera y pueden hacer este broche y pueden hacer con argollas nada más hacer esta pieza así quedaría entonces esta pieza o esta pulserita miren todo martillado luce muy bien ahora vamos a en este caso es un ojo de tigre verde lo que vamos a hacer es vamos a agregar aros en esta parte como en el anterior pero vamos a hacerlo doble es decir doble quiero decir que vamos a colocar aquí y vamos a colocar acá ahora no vamos a colocar digamos que en un solo lugar o en medio sino que vamos a colocar en ambos lados también esta pinza nos es muy útil si gustan ver como tenerla de esta manera pues les vamos a dejar aquí el tutorial para que ustedes también tengan esta pinza aunque esta pinza también se la recomendamos en el tutorial de como hacer argollas allí también van a tener la recomendación es muy útil especialmente para hacer estas para acomodar las argollas entonces vamos a colocar decíamos doble en ambos lados de la misma forma que en la pulsera anterior de esta manera y ahora vamos a unir nuestra pieza para este tipo de pulseras o para pulseras que vamos a empezar a enseñarles también hay muchísimas opciones es decir con una misma figura como con esta en este caso variando combinando combinando figuras por ejemplo o combinando posiciones podemos obtener diseños diferentes nosotros por ejemplo ahorita ya tiene tiempo ya tiene más de un año yo creo que no hacemos pulseras pero por lo general hacemos hemos hecho 50 60 hasta pues yo creo que digamos que en el repertorio o en el tiempo que hemos trabajado el metal más o menos unos 100 modelos diferentes si los hemos hecho o quizás más eso todo está de que nos pongamos a meditar a pensar un poquito quizás cómo combinar cómo combinar nuestras piezas o cómo combinar la posición de los aros vamos a unirlos de esta forma miren con doble aro y así nos va a quedar más cerradita nuestra pulsera se va a ver más ancha y más pegadito vamos a hacer así todas nuestras piezas para que tengamos el largo que queremos ya que tenemos el largo requerido miren ya cambia mucho la vista de esta pulsera a esta miren es la misma pieza nada más le agregamos más aros y cambia también si quieren combinar una pieza de esta y aquí una pieza diferente pues también les vamos a dejar aquí la lista de reproducción de las figuras que les hemos mostrado en el canal vamos a hacer nuestro broche les decía si quieren hacerlo de esta forma y si no podemos en este caso para que nos quede un poquito más grueso sería calibre 18 vamos a hacer un aro de esta forma cortamos un poquito que no se corte todo o masticamos el alambre podríamos decir con la pinza y tenemos así nuestro aro también lo vamos a martillar para que luzca mejor si quieren martillarlo si no quieren no se martilla como ustedes gusten y nos quedaría al martillarlo nos quedaría de esta forma es decir se abre entonces lo que vamos a hacer es cerrarlo cerramos lo más que podamos de esta forma y lo que haríamos si no quieren colocar el otro broche haríamos colocaríamos esta forma de esta forma doble arito y así así miren ya nos quedaría nuestro aro para poner nuestro broche en este caso vamos a colocar este brochecito en el otro extremo de esta forma tenemos nuestro broche y tenemos aquí nuestro aro donde va a entrar nuestro brochecito quedaría de esta forma lo pueden hacer un poco más pequeño el broche si quieren o como ustedes gusten y pues aquí agregarían más aros por si quieren que la pulsera sea ajustable y nosotros lo que hacemos por lo general cuando hacemos este broche pues a veces cuando nos piden que sean ajustables las pulseras hacemos varias de estas figuras y lo que hacemos es unirlas de esta forma miren y así ya pueden hacer ajustable su pulsera cuando las enviamos por correo digamos o por internet o cuando las vendemos por internet porque cuando estamos en presente físicamente pues la persona nos dice hazla más larga a veces le agregamos una pieza más a veces le hacemos algún le agregamos algo para que no se vea tan despaciado pero esta es la opción que nosotros hacemos cuando quieren que sea ajustable así pueden colocarla aquí o pueden colocarla acá de esta forma tendríamos nuestras dos pulseras miren con la misma pieza y diseños diferentes ahora vamos a ver cómo hacer una variación de esta misma pieza pero quedando de esta forma agregándole estos piquitos si ven ya cambia mucho simplemente haciendo estos piquitos y y también vamos a ver esta es la que nos gusta más aunque los aros las opciones para agarrar nuestros aritos son un poco menos porque estos picos nos estorban tendríamos que agarrar los aros de aquí o de acá de los piquitos o de estas partes de las partes de aquí pero esta pieza está muy bonita aquí si gustan por ejemplo hacen esta figura le colocan un arito quizás o el gancho directamente y ya serían unos aretitos vamos a ver cómo hacer esta 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 variación para que ustedes también sepan cómo cómo hacerla cómo realizarla es muy sencillo sólo es cuestión de acostumbrarnos vamos a iniciar de la misma forma que la otra pieza de esta manera vamos a girar a la mitad y vamos a calcular que sea la mitad o un poquito menos de la mitad de nuestro aro que vamos a hacer y alzamos y después sostenemos de esta forma bajamos y ahora sostenemos del otro lado giramos colocamos de esta forma nuestra pinza y vamos a girar y vamos a colocarla en el otro lado y vamos a girar más y ahora acomodamos aquí vamos a acomodar un poquito que se nos recorrió acomodamos de esta forma vamos a hacer un aro nuevamente vamos a hacer el mismo proceso que con que con esta pieza nada más lo que vamos a cambiar es este trabajo otra vez giramos a la mitad tomamos un poquito menos de la mitad del aro subimos regresamos giramos sostenemos giramos giramos un poquito más acomodamos de esta forma miren así vamos a hacer los cuatro aros grandes y vamos a cerrar de la misma forma que la anterior cuando ya tengan la práctica miren vamos a hacer de esta manera hacemos esto esto giramos ya con práctica ya sus manos se acostumbran cuando vamos a hacer cierta figura miren cortamos y vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a doblar a doblar a doblar a cerrar bien que quede justo y pues ya después martillaríamos igual estas partes para que nos quede este resultado miren así o así y por ejemplo nosotros vamos a ver vamos a mostrarles algún trabajo que tenemos para que vean también como puede lucir en otras aplicaciones ahora no tenemos muchos trabajos solamente tenemos este collar miren que aquí por ejemplo aquí hicimos el mismo trabajo de encimar piezas pero con otra figura que es más sencilla también que también la tenemos en el canal pero lo que les queríamos mostrar miren es que este es el collar el collar o la cadena de nuestro collar que es con este tejido miren y de esta forma tenemos aquí otra aplicación miren así podemos pues aplicarlo podemos hacer un collar de puras de estas piezas y en el centro un dijecito también tenemos en el canal varios dijes que podemos hacer y ya solo es cuestión de que ustedes combinen o vean como combinar sus trabajos entonces miren por ejemplo este también después vamos a enseñarles como hacer este tejido con figuras sencillas este tejido miren es un poco tardado pero queda a nosotros nos gusta mucho y queda bien sujeto entonces esperamos que les guste este tutorial esperamos que les gusten estos diseños de estas piezas después vamos a subir más piezas o más figuras que sabemos que tenemos que hemos aprendido para combinar nuestros trabajos y después estaremos subiendo más tutoriales de cómo hacer pulseras cómo hacer más pulseras cómo combinar cómo hacer más diseños pulseras o quizás por ejemplo aquí dos piezas y ya serían unos aretitos o una pieza para unos aretes pequeños o hasta tres piezas nosotros hemos hecho aretes hasta de tres piezas y hay quien gusta de ellas así o de esta forma miren ya nomás colocamos el ganchito del arete y quedan también unos aretitos ya es cuestión entonces como les decíamos de que ustedes busquen vean qué quieren hacer y pues lo lleven a cabo y vean el resultado si les agrada pues lo siguen lo continúan haciendo si no les agrada nosotros cuando no nos agrada el trabajo lo desechamos es decir lo desbaratamos y hacemos otro hasta que veamos que nos gusta como luce sin más entonces nos vemos en otro tutorial no sin antes de invitarles a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho y también a que visiten nuestro canal si es el primer video que miran que vean los demás tutoriales que tenemos quizás algo les sea útil nos vemos en